Muy buenos días, damas y caballeros, a nombre de la Municipalidad Distrital de Chocope, darles la cordial bienvenida. El día de hoy, el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope, señor Samuel Esnon Dureña Sañedo, el equipo técnico, se encuentran ya en el anexo Molinos Chocope, para de esa manera, poder saludar y darle la bienvenida, como es parte del trabajo de gestión, y el compromiso de esta gestión dos mil veintitrés, dos mil veintiséis, poder compartir con ustedes, y de esa manera poder llegar a través de los trabajos temporales, de los programas de gobierno, como es Trabaja Perú, hoy, Lurago y Perú. Molinos Chocope ha sido beneficiado con una nueva actividad. Ya alguna de ellas se han desarrollado en otros anexos, y en esa oportunidad, el señor alcalde va a darles a conocer acerca de los proyectos en bien de la juventud de ustedes, adultos mayores, y de las zonas más vulnerables que tiene nuestro distrito de Chocope. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Samuel Enoch Dureña Sañedo, quien nos acompaña junto al equipo técnico. Muy buenos días. Gracias. Vean cada uno de ustedes muy buenos días. Bienvenido acá a nuestro funcionario, Sandy, Fiorella, acá los ingenieros que van a estar a cargo de este proyecto. Johnny, la prensa que hoy aquí nos honra con su presencia. Se ha aperturado, el día de hoy, el proyecto se ha apertura de este proyecto acá hoy, ¿verdad? Una ficha más, podemos decir, una intervención más de lo que es este programa, de lo que es Lorao y Perú. Aquí, nosotros estamos tratando de buscar la forma, cómo generar empleo. Esto, es lo que nosotros buscamos día a día en la municipalidad, cómo poder apoyar a la población. Y es por ello que estamos aquí nosotros, el día de hoy, aquí en Molino de Chocope, porque se creyó conveniente en su momento con la parte técnica, que aquí se intervenga para poder dar oportunidades de trabajo. ¿Me acaba de salir otro instituto? Eso debe estar empezando la última semana de octubre. Si ustedes están terminando acá y allá están empezando. Y así, muchos proyectos más, porque nos reunimos con el director. Y le mencionábamos que necesitamos dar oportunidad de trabajo a las personas, entre hombres y mujeres. personas. Pero voy a pedir algo a ustedes. Y soy así de frente, así como me escuchan en los medios de comunicación, soy de frente diciéndoles a ustedes. No deseo que se vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Farías. ¿Ya? Acá ustedes han venido a trabajar. No a insultarnos. ¿Ya? Nada de esas cosas. Acá hemos venido a trabajar. Porque estas cosas han salido ya públicas. Y a las finales, el perjudicado soy yo. El que trata de buscar el trabajo para ustedes. El que trata de buscar todo esto, o sea, el perjudicado ya. Aquí, las inscripciones son para todos, abiertas. Aquí no hay preferencias. Yo no he venido a escribirles a nadie de ustedes les he escrito, por si acaso. Y a nadie de ustedes les he dicho, ya para ti es. Por si acaso. O a alguien acá yo le he manifesto, para nada. ¿Ya? Entonces aquí las oportunidades son, la necesidad se ve, y se sube al sistema esto, ¿no? Para que pueda pasar, ¿no? Es aleatorio. Ahí está. Todo la necesidad de cada... ¿Se dan cuenta? O sea, aquí el alcalde no beneficia a nadie, es directo. Acá es para todos. ¿Ya? Aquí nosotros, desde que estamos aquí, son 51 personas, ingeniero, ¿verdad? Listo, las 51 personas tienen que estar trabajando. Los que no vienen, pasados los tres días, ingresamos a todos los demás. Ok. Porque acá no hay 51 ahorita. ¿Ya? Entonces, yo les pido trabajar a lo que pueden, despacio, tranquilo, no es tan exigente el trabajo, ¿no? Son procesos que cumplir. Que hay que cumplir, porque las personas a veces que no están trabajando dicen, oh, están sentados, que esto, que lo tengo. Entonces también demostremos nosotros. ¿Ya? Entonces yo les pido unidad, agruparnos, ser amigos. Aquí hay muchos que recién se están conociendo. ¿Ya? Aquí ha venido la municipalidad. No ha venido ningún partido político, José. Acá es la municipalidad. ¿Ya? Sáquense ese chip también. ¿Ya? De lo que tienen, adverso. Acá estamos trabajando por el bien del pueblo. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Ingenieros, quedan en sus manos todos estos trabajos. La verdad es que están ustedes. Y damos aquí el día de hoy por aperturado este programa de lo que es Lurawi, aquí, en Molino Chocope y lo que es Molino Largo. Muy agradecido. Fuertes los aplausos. Bueno, y si tuviéramos alguna participación de repente de ustedes, algunas palabras de algún morador de aquí de la zona, pueden hacerlo. chocope y de repente de parte de la parte técnica, alguna recomendación, ingeniero, para los ciudadanos de Molinos Chocope, Molino de Arco. Muy bien. Fuertes los aplausos, entonces. A ver, en primer lugar, quisiera saludar a nuestras autoridades, al señor alcalde, a su equipo técnico, así también les saludo cordialmente a la prensa, en especial a todos los moradores de acá de Molino Largo. Para nosotros es un gusto que nuestras autoridades trabajen para el beneficio netamente de la población, ¿no? Entonces, a modo de recomendación, señores, les pedimos a todos que trabajemos en unión para sacar esta actividad decentemente y al 100%. Vamos a trabajar de la mano con el ingeniero acá, les da a mi costado el ingeniero supervisor y todos ustedes de la mano. Bueno, las disculpas del caso, yo no me he presentado hasta ahora. Mi nombre es Roli Sandoval Vera, ya soy el ingeniero que va a estar como responsable técnico y voy a ser el que va a estar dirigiendo las actividades para este pequeño proyecto. Esperamos pues que al final de, al finalizar el mes, nosotros hayamos cumplido con el objetivo que es no solamente un apoyo económico, trabajado obviamente, sino que cumpliendo todas las actividades programadas en esta actividad. Muchas gracias. Muy bien, y no se olviden que son 21 días de trabajo temporal, 51 personas que van a tener el apoyo del gobierno a través de la municipalidad, son gestiones que viene realizando nuestro alcalde y precisamente en los próximos días arranca otra actividad en el anexo Sintuco, ¿correcto? De esa forma, se viene trabajando de forma descentralizada, como ustedes pueden apreciar, no solamente como dice el alcalde de Enfierro y Semento, sino que también a esta zona ha llegado Sintuco Barrio, por ejemplo, hace poco hemos estado también trabajando con el sector de los adultos mayores con los paseos del CIAN. Hemos tenido ese último domingo una importante congregación por celebrar el Día del Abuelo en Mocoyope. Y por qué no hacerlo aquí también, hay un compromiso de la gestión, mejorar esta plazuela y de esa manera poder seguir participando entre los desarrollos que tiene la gestión municipal. Bien, entonces vamos a tomarnos la foto, pase el alcalde, por favor. Pasamos todos para la foto general. Todos para la foto. Ahí nada más quédense, por favor. Vamos a tomarnos la foto general y empiezan ya los trabajos de esa actividad número 3. Una fue en Chocope. Necesitan saber la hora de ingreso. Sí, ya luego se quedan con el equipo técnico para que coordinen. Ya el equipo de trabajo se va a quedar para que coordinen con ustedes acerca de todas las actividades que se vienen en estos próximos días. Manito arriba, manito arriba, saludos a la cámara. Ahí está, a ver, por favor. Manito arriba. Manito arriba, saludos a la cámara. A ver, todos, mano arriba. ¡Clurahuit, Perú! Listo, muy bien, gracias, gracias, buen día para todos. Muchas gracias. Alcalde, hoy nos encontramos en el Molino Chocope, donde ya se ha aperturado el trabajo de Uruguay Perú, alcalde, al respecto. Sí, una ficha más, una intervención más en nuestro distrito y ya con esta es la 4 y la que se viene en Situco y la número 5. Más de 51 personas aquí con 21 días para poderles mejorar aquí en estos mantenimientos de los caminos. ¿En qué van a consistir, alcalde, estos trabajos que obviamente van a servir para paliar un poco la canasta familiar? ¿En qué exactamente van a consistir los trabajos? Los caminos carrozables prácticamente van a tratar de, si ustedes ven, ¿no?, la maleza, los árboles ya están contra el camino, entonces van a tratar ellos de, ya me van a utilizar su machete y lo que van a utilizar con la parte que ya han visto para que podamos tener una transitibilidad mucho mejor. Bien, hay también otras gestiones que vienen para Molino Chocope, alcalde. Bueno, sí, hay muchas cosas que nosotros tenemos en todo el distrito. Se está combinando aquí en el distrito técnico con algunas observaciones de esta plazuela para poder que Molino Chocope, alcalde, tenga pues una plaza muy hermosa. Esto será Situciado. Lo que son trámites a seguir, pues, ¿no?, son documentos, observaciones que en los expedientes se hacen y en la cual, pues, estamos atentos a que nos puedan decir ya cumplidos para poder nosotros hacer todo lo correspondiente para poder lanzar en su momento. Bien, este proyecto, este programa de Uruguay Perú es importante. ¿Qué número de fichas es exactamente este trabajo que se va a hacer? Esta es la cuarta, la cuarta, la quinta de Sintú. Ya, entonces, estamos generando a más de 200 personas de empleo y vamos a poder seguir haciendo. No solo pensamos, como digo, en cierre de cemento, sino pensamos en el desempleo que pueden tener muchas personas de nuestro distrito. ¿Por 21 días? Por 21 días. Y yo creo que en 21 días, al menos el mes, está asegurada la canasta familiar. Ok, alcalde. Muchísimas gracias. Muchas gracias.